5 ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que me quieras decir? ¡Eh! ¡No deberías estar por aquí! Voy a empezar ya Hola, muy buenas a todos Me queréis que hemos logrado Soy Miriam77 Esto es Days Gone Y estamos en Levilla Games Tío, tengo que contarte algo No me interesa Eh... Continuemos con... Te conocía De antes Bueno, no personalmente Pero soy de Fairwell Como tú Mis amigos y yo Os veíamos por la ciudad A los dos A los mongrels Digo Con las cerdas Y los chalecos Allá va a cerda mismo Tío, pensábamos que erais La hostia Sí Éramos unos putos mierdas ¿Verdad? Sí, sí, tío Tenía muchísimo tiempo Me llama la atención el diálogo Yo... Tuve que dejar el instituto Le hice un bombo a mi novia Me busqué un curro Oye, si alguna vez decides Bueno, fundar un club Mongrel Solo que sea Cuenta conmigo ¿Vale? Me apunto Sí Espera, sentado ¿Cómo? Claro Bueno, ahí lo dejo Que sí, que sí Ey, cabo Nos vemos La munición ya la tenemos todo No hace falta ir a... O sea, me refiero que... Que no... Me cago la puta madre Fuera Que no voy a comprar nada más Ya lo he comprado todo Con munición Y... Y he mejorado la moto Bueno, he mejorado La he reparado Y esta Buenas tardes Cerros A ver, pues nos quedamos... Nos quedamos... En... Viendo un discurso No me acuerdo mucho Lo que hicimos, la verdad Pero... Quedaba poco Es lo que me interesaba Cierrobo cruzando Hace dos años Te habrían espachurrado ¿Ah, sí? Un oso ¡Cuidado! Me interesa el oso Me vengo por aquí Porque así puedo Explorar un poquito El mapa Qué puto miedo Tengo de que me envíen A por una horda Os lo juro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oye, pues no está nada mal Tres perros Un puma Dos balas Bueno, dos balas, ¿no? Carne fresca Sí, sí Que necesito... Tío, que necesito... Los crevitillos Para las armas Lo mismo En... La semana que viene No O sí ¿Qué cae la semana que viene? Voy a mirar el calendario Espérate, ahora lo miro mientras Voy a mirar el calendario Ocho Diecisiete Quizá la semana que viene No lo sé Quizá la semana que viene Empezaríamos a grabar también Dying light Tengo ganas también No lo he probado nunca Tengo una ahí ¿Una ahí? A lo nuestro Emboscada Un tirador Dios mío Hijo de puta ¿Cómo se siente? Putos tiradores Tira A callar Se ha intentado Toma Una venda Para así Este arma Es la mejor Diría yo Porque Coño De uno Me los he cargado O sea De un golpe Te los cargas Buenas tardes ¿Cómo estamos? Deberían mejorar También un poco A la hora De buscar cosas Porque Coño Aparto un poco El coche Y ahí a lo mejor Puede haber algo Simplemente Déjame abrirlo Me llama la atención En plan Que yo que sé De 30 coches Que abras O 30 furgones De esos que abras Que solo Yo que sé tío Que solo 5 O solo 4 Tengan cosas Pero ya te da Un instintivo Por decirlo Alguna manera Instintivo Creo que se dice Para querer buscar Para querer explorar Para querer Sabes Ver por ejemplo Un tremendo ¿Dónde? ¿Dónde? Que me lo cargo ¿Eh? Estoy arriba Mettete ahí Me hace falta He visto el coche de policía Y me he tenido que parar Vale Sí, sí Voy a Uh, gasolina Ahí está De 100% Voy a despellejarlo No sabía No me acordaba Que Que No se puede Quiero ver Por aquí Esto lo voy a usar Esto lo voy a usar Voy a ¿No puedo elaborarlo? Ah, sí 4 5 Que tengo un montón De esto Trabo 17 Esterilizador 7 Así mejor Mientras tenga todo Al máximo Está bien ¿Ves? Es que si no tienen Las armas cargadas Del todo No se Comportan Vamos a ir a explorar La casa esa No le hacía falta No le hacía falta Lo tengo yo siempre controlado No como tú Mierdas Vamos a mirar Que hay en la casa ¿Nada? Yo que sé O que también En las casas Hubiera Algo más de vida Las casas No sé si me explico Vale En plan Tío Yo que sé Que no hay No hay ni fotos Eh Yo me acuerdo Que había uno Un vídeo Que se quejaba De lo mismo Y la gente decía No, es que la gente Cuando se va Se lleva la foto Por eso no hay fotos En ninguna casa Sí, claro Se lleva toda la foto Que hay A los cojones Qué ganas tengo Qué ganas tengo Eso es una talacia Está lleno de cosas Un trapete Un trapete He dicho Aquí Hay algo Clavos Bueno No puede ser Munición al máximo Gasofa Esto quizá sea Un campamento De alguna misión Así que mejor Dejar la munición Donde está Máximo Que máximo Ah Nos vamos Más probable Es que esto Sea una misión Puesto de avanzada De algo Ya Ayer hice En plan Como un mini Análisis Del juego En plan Poniéndole nota Me acuse Bastante baja Y me enteré No lo sabía нять A4 No lo sabía Cuando ya Y có Of Y me ha dado No sé dónde y cojones han salido Así de repente Hostia, se ha puesto un culo en pompa en un momento Mira, este se ha quedado No te importa, ¿no? Gracias Que no te la quedas, hostia Toma Juega para perro Lo que se estaba diciendo Uh, aquí te han matado Que ayer le puse nota al juego Y le puse bastante baja Lo que no sabía es que el juego O sea, la compañía Era de... Mira, que hijos de puta Como me la habían liado Que la compañía solo Solo hacía antes juegos de PSP O eso me dijeron ayer Entonces, claro Me cuadró todo Porque la verdad Como un estudio No sé si pequeño O grande No sé No sé cuán grande es el estudio este Pero que si solo se dedicaba a hacer juegos para Una consola Así Os digo yo que Esto se les ha venido muy grande Habrán podido ganar Otra baliza Ah, que me quedo yo así Qué valiente soy, ¿no? Sí Un inyector de enero En plan de que el juego se les ha venido muy grande Pero muchísimo Eh... Salud 150 Concentración Concentración Así no cierro los ojos Eh, ¿tienes turno mañana? Me olvidé de mirar No Sí Me han puesto cuatro días seguidos Pueden hacer eso ¿Y lo han hecho? Sí Entonces pueden Tenemos mucho que hacer Más bien poco tiempo Sí, sí, sí Lo entiendo Pero con el doctor Vamos Nos meten mucha caña ¿Qué? ¿Poco tiempo libre para jugar a las damas en los búnkeres? Vaya Qué problemones Vamos a ver ahora Sí Hacemos este recorrido así Y exploramos un poquito más Que lo he dicho Que de un juego De hacer juegos tan pequeños A hacer un macro juego De este calibre Les ha venido muy grande Se ven muchos fallos Para una compañía que Que tendría que haber sido muy buena A ver que la compañía Tendrá que ser ¿Será buena o no será buena? No os tengo ni puta idea Estoy hablando Desde el desconocimiento Desde la ignorancia Perdón Eh Pero aún así Que el juego Tiene muchos fallos Lo siento Que se podría haber mejorado Y hay gente que le pone La historia de 10 Que ese va a ser el El mejor juego del año Vamos a ver 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 Toma Pilla El mejor juego del año Que no sé qué No sé cuánto Eh No Toma Ya no hay más nido ¿No? ¿Ah sí? Bueno, estoy buscando Porque no lo encuentro ¿Dónde estás? Y hay otro Se hacen líos Hasta con los diálogos No me jodas Me estaban poniendo Ayer también En un grupo de Whatsapp Hablamos de videojuegos Tal y todas esas cosas Con amigos Que el día ¿Cómo se llama? La El doblaje es súper bueno La historia es súper buena No El doblaje de las voces Si las han cuadrado De puta Las Las han cuadrado No, ojo No las han cuadrado Las han clavado En plan Si tú tienes este pedazo de voz A ron Para este personaje Eso Vale Lo acepto perfectamente Y has acertado La voz de Deacon Le pega bastante La voz de Buser También le pega Pero Compañero A la hora de Montar Lo que es El sonido Con la imagen Es una puta basura Lo siento mucho Da muchísimo Que desear Hay veces Tío Que el otro día Con la La chica esta De ¿Cuál fue? La que liberamos La que se llevaba los anillos La que me dio la nieve ¿Vale? Que se estaba riendo Delante del coronel Se estaba riendo A carcajada Y ella sí No Fallos también También Deacon Cuando habla Que En plan Habla súper En plan No es Travagante Simplemente Como lo diría Un plan Más alterado De lo normal En ese Preciso momento Pero Te ves al personaje Súper calmado Las facciones Eso es otro fallo También es verdad Que estamos acostumbrados A juegos Bastante Importantes Por ejemplo Yo por ejemplo Acababa de salir De un juego De Cuando acabé Red Dead Empecé El Far Cry Para grabarlo ¿Vale? Y cuando acabé Far Cry Me puse a este Far Cry Quieras o no O sea Algo más cuadrado Que sí Que es Ubisoft Que Tiene todos los Bus que quieras Pero a la hora De De doblar Y todo eso A mí me gusta Como por ejemplo También Si hablamos De Last of Us También Este juego Lo están comparando Muchísimo Con The Last of Us Y no No podéis No se puede Comparar esto Con The Last of Us Dale una buena Joder Saqueadores contra Egentros Hacen algo bueno Para variar No vamos Aquí que hay Chemul Comulti Colegio Todo esto Está en rojo ¿Sabéis lo que Significa eso? Nidos Por doquier Vámonos Antes de que aparezca El oso Que No me quiero enfrentar A él Tengo que meterme Por ahí Sí o sí A luego Lo dicho Que estaban Comparando este juego Con el de Last of Us Cuando no Ojalá sacaran Una especie De Last of Us En plan Mundo abierto Sandbox Como esto Sería la hostia Pero con los mismos personajes La misma historia A mí me gustaría más Pero claro No puedes No puedes hacerlo Con lo que es La idea de Last of Us En plan En ciudad Esto Les ha venido bien Porque Y es que te digas Mundo abierto Bosque A tomar por culo Ponen cuatro árboles Y ya está Se parece un político No sé cómo Me agota una oreja Una mierda Vamos Vamos Espérate Espérate ¿Me oyes ahora? ¿Eh? ¡Hola! Sácalo de aquí Coño ¿Qué opinas? Igual podemos entregarlo A ese campamento militar Por créditos Vamos Vamos a marcarlo Y no nos cargamos De lejos Ya voy Taylor Resiste Hijo de puta La gente Disparando en la moto Buenas tardes ¿Me importaría si Me dejan Matarles? Está rápido Lo prometo Vale Allá vamos No te hacen falta Toma Ese Era el último Ahora busca Cómo entrar El puto Vamos No No importa Gracias ¿Dónde están los muertos? ¡Ay! Que se les revientan Las cabecitas No me habías Fijado Tengo una granada No coño Que quiero hacer esto No tenis nada O que tienes Esterilizador Ya está Que no esté lleno De gilipollas De esos Sería bastante horrible Arreglado Lo mato Lo mato Lo juro Tírala Va Hazlo 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 Hazme caso Hazme caso ¡Mierda! Ya está ¿Cómo estás, Taylor? ¿Por qué no sigue Escuchando esos muertos? Bueno, he tenido días Mejores Eso, te lo aseguro Sí, claro Joder Vamos a cargarnos A esos hijos de puta Capitán Curie Aquí el cabo Saint John Responda Aquí Curie Estoy con la teniente Wittaker Viendo sus progresos Cabo Le he dicho al capitán Curie Que es de gran ayuda No sé qué habría hecho Sin usted Bueno Gracias Genial No llamaba por eso Capitán Hay saqueadores Por South Rim Drive ¿Saqueadores? ¿Tan cerca de la isla? No, miren No, no Me he encargado de ellos Pero tenemos a un herido El soldado Taylor Le han cortado la puta oreja Dios, ¿está bien? ¿Soldado Taylor? ¿Qué hacía ahí fuera? Él sobrevivirá No sé qué estaba haciendo ahí Necesito que envíe a Doc Al capitán Jiménez Y algunos que lo recojan Le enviaré las coordenadas Iré a decírselo ahora Ya está Corto ¿Por qué no le llevas tú? Que no tienes nada que hacer ahora mismo Hijo de puta No, mejor no lo llevamos Que por culo da ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Dónde puede llegar el mapa O sea Por aquí no hay nada Puta madre Mirando alrededores a ver si... Uh, ¿esos eran unas cruces? Perdona Perdona Mirá, pues hay unas cruces ahí ¿Qué hacen ahí? Uh Oh, creía que era Creía que era una especie de ciudad No me interesa Acabas visitando todos los lugares Taylor ¿Cómo vas, colega? Como dije, tío He tenido días mejores Oye, he parado de sangrar Oh, no No he parado de sangrar Llegarán pronto Tú aguanta Uh Uh Ja Esperaba que los matara Vale Llegarán pronto Tú aguanta Ah ¿Quieres que vuelva y espere contigo? No, no, no No, 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 tío No, no, no O sea Ya me siento un puto, Yurika ¿Sabes? Estoy bien, sí Ya me pasaré por la enfermería Te van a hacer bastantes preguntas, compañero Sí, ya he estado Es muy cómoda Mejor que estar aquí fuera Ya te digo Sí He estado No le des mucho la brasa a Doc Vamos ¿Vale? Corto No ¿Por qué? No me sigas Ya está Cogemos carretera Y marchando No sé cómo Me hacía falta No sé cómo siguen funcionando estas cosas Estas cosas no funcionan con electricidad también Bien Está que maravitupendo Un coche policía ¿Debería? No sé cómo Son unas putas mierdas No me pillan ni, vamos Ni con cola Ya estuvimos aquí cargándonos a... A los bicharracos esos, ¿no? Sí ¿Vamos bien? Vamos De puta madre Perdona Bueno Bueno, me explico yo Es como aparecen a veces tantos Así de plan de golpe Plan que... Yo no sé Se llenan las carreteras Vamos Una rapidez No te preocupes Tenemos munición Bueno Parece un lugar Vamos a por silicato Está tapiada Buscaré Cómo entrar Un segundo Uh, si tengo algo aquí Igual por aquí Debería poder subir ahí Esto quería yo Escuche ese... Escuche ese... Por este agujero... ¿Verdad? ¡Suscríbete! No, aquí no. Me llevo esto. Toma ya. Alguien no sabía aparcar. ¡Venga, cabrón! ¡No! ¡Qué coche! ¡Sí! Vale, aparcate. Solo. ¡Hijos de puta! ¡Uh! ¡Qué médico! Como que tengo el último. Aún tu puta madre pajarraco de mierda. Sara, ¿estás ahí? Tengo... Tengo el silicato que querías. Cabo Saint John, sí estoy. Estoy reunida con el Teniente Weaver. Cabo Saint John. ¿Cuándo hará otro viaje para mí? No lo sé. Weaver. Cabo, preséntese ante mí cuando vuelva a la isla. Corto. ¿Qué cojones está haciendo? Eso, el... El de anillo, ¿no? Hey doc. ¿Está? Cabo Saint John llamando al Dr. Jiménez. Responda. Oh, Saint John. ¿Cómo va? Bien. Bien. Esa bobada. Sea para el brazo... Sí, funciona genial. Eso lo decimiré ya. Hey, pues... En realidad llamaba para ver... Bueno, como de bien conoce al Teniente Weaver. ¿El Teniente Weaver? Lo conozco... Tanto como al resto de oficiales. Una puta mierda. No sé. Es que... Yo salgo a por cosas para él y la Teniente Whittaker. Y es que... Parece que él está... Pues... Siempre dándole por culo. Y... No me gusta nada. La Teniente Whittaker puede cuidarse solo. Escúchame, Saint John. El coronel tolera cierto coqueteo entre los oficiales. Si fuera usted, no me metería. Vale de todo. Qué hijo de puta. No se preocupe por Weaver. No es un santo, pero los he visto peores. Corto. No toques a mi mujer. A ver qué quiere ahora las mierdas. Bueno, mierdas no. Es mi mujer, ¿eh? No la he podido traer aquí. No. ¡Wiaver, me cago en todo! ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora. Es una discusión amistosa. Cabo. Teniente ¿De qué iba eso? De nada, es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas Que le den Sí, que le den Gracias Bueno, no... No, ¿qué dije? No me lo agradezcas, no hace falta Cada vez que lo haces, acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda ¿Mi mierda? ¿Eso es lo que crees que es esto? Que todo lo que hago aquí es una mierda Sí, que querías decirlo ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí Una discusión en años, ¿eh? Maravilloso Bueno, deja que te ilumine Me he pasado los dos últimos años Matando engendros Uno a uno, tan de cerca Que podía oler la carne que se podría entre sus dientes Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe Joder, me apunto Pero si no quieres que esté aquí, ¿sabes qué? Solo da la orden Señora Deacon, espera Lo siento, ¿vale? Te está portando un poco como una gilipollas, lo siento mucho Mira, yo necesito Que A escondidas se pueden hacer muchas cosas Bruto, que no salía Dios, escúchate Y tú, gracias Agradezco Tu ayuda Hay que ser sutil Me quedan dos mil, dos mil, quinientos más o menos Sube algo, ¿no? Sí, estoy Soy el Teniente Weaver ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja Empiezo a sentirme excluido No te follen Sí, 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 bueno Sí, sí, señor Poliestireno Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es Poliestireno Si no sabes dónde encontrarlo Hay un camión siniestrado en la 97 Al sur de Chemold Bajo la torre de agua ¿Podrás encontrarlo? ¿Qué quieres? Cago en el camión Me lo meto en el bolsillo Mira, iré A ese camión ¿Vale? Conseguiré tu Poliestireno Un puto poliestireno No, 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 no Me acabo la hoja Puto reviento, desgraciado Hijo de la gran puta Muchos de ustedes han estado conmigo desde el principio Oyeron mis avisos sobre la venida de la plaga de Dios viajaron conmigo hasta este lugar me ayudaron a construir este arca pero tanto si estaban desde el principio como si se unieron hoy ustedes son parte de una empresa mayor pasa de nuestra misión para salvar a la humanidad quiero recordarles mientras se aventuran fuera de nuestros muros en sus obligaciones que seguimos buscando material en merecedor de custodiarse una en libros de texto manuales enciclopedias discos y otras obras el teniente wiver ha hecho una lista de libros de química necesarios la teniente wittaker ha hecho una lista de libros de bioquímica genética y biología que nos faltan el capitán jiménez ha hecho una lista de libros de medicina anatomía y cirugía que precisamos el sargento tom leeson ha hecho una lista de libros sobre ingeniería de caminos y mecánica y el capitán hopkins siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía hidroponía mientras están fuera estén atentos a artículos como estos hagan su parte ayuden a llenar el arca pueden retirarse método de cultivo industrial para cultivar vamos un cultivo automático lo que se suele hacer en minecraft veis como sube sube una puta mierda son los que suben ah no ha subido a mil tomo tomo mierda acabo que yo solo quiero cambiar de armas que voy a hacer tío tu 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 si lo arreglaré 14 mil y pico de todo lo que he hecho ya vale eh cabo nos vemos vamos a vender las cosas por allí no hay encargos buenas tardes como estamos señorita tres bueno dos de puma y tres de lobo hoy solo hay esto y casi guau los engendros son a lo mejor dan más dan más cabo como vamos aquí estamos eh sargento vamos a vender todo muy bien eso es mil cien mil no no once mil trescientos veinticinco sos una zarra cabo vale adios voy a descansar la vista un poco me dan una mierda por las orejas macho en otros campamentos me pagaban mejor lo que pasa es que si te vas de este campamento o bueno te ahorcan por eso no me gustan los militares no toman las cosas muy a pecho yo tengo un campamento se me va alguien bueno depende si se va alguien vale que se vaya pero deja aquí las cosas a mi no me toquen los cojones sargento en plan no le dejo ni llevarse munición la munición es de campamento eeeh joder decidí a limpiar campamentos voy a aprovechar y voy a limpiar eso me apetece puedo ir bien por aquí si me meto por aquí hago así voy bien no habíamos venido por esta zona hay cultivos ahora que digo en ese campamento era lo de las mejoras para para la moto creo que era ¿no? por qué no se esfuerza más por qué sigue en mi circuito de obstáculos por qué no lo ha acabado ya por qué tanto le gusta y eso que tengo amigos militares y cada vez que los veo me río de ellos en plan ¿qué? ¿cómo va cualquier mierda? igual que gilipollez ¿cómo va a levantar España? no habéis visto nada eh hijos de puta imaginaos la hace la torre ahí partiendo mira el gilipolle adentro puedo arreglarlo debería funcionar ahora que la tengo el 87% bueno señor no pero yo pero soy gilipollas ¿por qué me coño de ir hacia el campamento cuando tengo esto más cerca? soy indécil a veces La biología, lo que estoy haciendo es mucho más complejo que construir una bomba. El teniente Weaver ha avanzado mucho. Si no consiguió un progreso similar, tendría que desviar sus recursos y dárselos a él. ¿Queda claro, teniente? Sí, señor, coroné. Continúe. ¿Va todo bien? Suena como si... Perdona, me voy ya. Yo te tengo imbécil, porque me aboga de las ranas, ¿eh? Sí, señor. Cabo, sí. Esto es muy urgente. Un soldado, un oficial, ha desertado. Mátalo. ¿Un oficial? Un traidor de la peor calaña. Asesinó a dos reclutas y robó una moto del parque móvil. Se le ha visto por South Rim Drive. La moto robada tiene un depósito azul. Encuéntrelo, Cabo. Sí, señor. Daré con él. Cabo, tráigalo aquí. Vivo. ¿Vivo, señor? Vamos a colgarlo, Cabo. Un ejemplo para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la milicia. Por encima de la ley de Dios. Madre mía, cómo se te ha ido una puta cabeza, colega. Retírese, Cabo. Esto no es nada. Una caída de mierda. Ahí, ahí. Dos metros. Me río yo de los dos metros. Y ahora tengo que buscar a un puto gilip... Por lo mismo no lo tengo que buscar. Pensaba que eran plan de... Esos que son aleatorios. Quiero ver cómo lo cuelgan. No sé por qué. Nace ilusión verlo. En plan ver... Van ver cómo lo van a hacer. Yo qué sé. En el oficial o en esas que en ese ambiente. Me habéis entendido. No me toquéis los cojones. Vale. Vamos a echar un ojo. Vale. Vamos a echar un ojo. Ves, ¿verdad? Vamos a... Ves. Vamos a echar un ojo. No me toquéis los cojones. Vamos a echar un ojo. 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 juegos así. ¡No puedes jugar! ¡No tienes la moto! Dispara a la moto. ¡Dick, a la moto! ¿Ucción? ¡Eh, gilipollas! ¡Para la puta moto! ¿Qué hace, Cabo? ¡Tiene al tipo equivocado! ¿Y equivocado? ¡Mierda, mi moto! ¡Venga, Cabo! ¿Por qué hace esto? ¡Mierda! ¡Que te jodas! ¡Bajo va por ti! Hay que matar a ese Matarme ¡Uff! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo? Los combates en moto La verdad estamos entre bien ¿Qué has hecho, hijo de puta? Para tener una lengua la trama o algo Vale, ¿qué cojones? Una cosa es desertar O trascargarse a dos hombres para hacerlo Déjame, por favor Déjame ir Yo te diré Donde lo he metido Te lo juro Lo siento, dile eso al coronel Coronel, lo tengo Vivo, le transmito las coordenadas Acabo Bien, enviaré una patrulla Presente sea... ¡Toma! ¡Nivel 2! ¡Yuhu! Eh, estoy al lado ya Al final sí que voy a hacer el campamento Hay uno por aquí ¡Toma! 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 new ¡Toma! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 código? Eh... ¿Qué? no te había visto. ¿Y la X esa? ¿Dónde estás? O sea, tenéis un campamento aquí montado y no quitéis unos cadáveres que ya estaban aquí. Bastante imbéciles. Eh... vamos a elaborar. Uh, la reina. Ahora solo queda encontrar el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguir los cables de alguna manera, ¿no? A ver si desde la altura lo veo. Este es el que estaba abierto. ¿Dónde cojones está? Uh, se está aquí. Buenas tardes. Allá va. Eso es. El fusil de verdad. Jodido. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sos pequeño! Fosible roto. Genial. Ahora sí. Bueno, así servirá. Allá vamos. Por Dios que no suene la radio ni nada. Sí, esto es otra cosa. Joder, me los va a echar a todos encima. Sí, sí, sí que están todos. O la pistola es más rápido. O la pistola es más rápido. Calladito. ¡Ah! ¡Judir! ¡Ya! ¡Dejadme tranquilo! ¡Ah! Pues menos mal que ha salido la horda Porque vamos Vale A ver qué hay por aquí Yo quiero otra cosa Otra grabadora de enero No sé si quiero escucharlo ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo? ¡Calla! ¡Espera que se me echan! Un inyector de enero Lo que te queda en el doctor La segunda vez que veo estos caras Ya no habrá que supervisar más sitios de desecho de casa No le pongo resistencia ¿Y sabes qué? No voy a echarlo de menos Ni un poco Mira cómo Me he visto hasta aquí ¡Ah! ¿Por qué? La costa No parece mala idea Al menos no he visto engendros que naden Espero que lo consiguieras Marty Ha podido escucharlo Tío Historias No Progreso Tampoco Artículos Notas de laboratorio Notas de laboratorio No Apágalo 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 Creerán que ha habido un apagón ¿Cómo? ¡Calla! Espera a que se vayan Puto milicio La segunda vez que veo estos caras Ya no habrá que supervisar más sitios de desecho de cadáveres Me quiero enterar No me voy a unir a estos capullos Eso te lo digo ya Tengo un mapa Y vamos a cavar sitios de desecho de cadáveres Joder Llamémoslos por lo que eran Fosas comunes De aquí a Sir Rose Beach Ahí es donde voy A una cosa Es fácil Martín Sinclair No me interesa Miramos lo del búnker y lo dejamos ahí dentro ¿Vale? Son las cinco y media de la tarde Vamos a seguir No os preocupéis Pero... Quiero sacarle más provecho a los episodicos Podría haber entrado aquí Y haberme ido tan campante Ahora hay que irse a la moto Luego Y vamos Porque no puedo Porque no puedo Un mapa Tiene muchas cosas señaladas Campamento de enboscadores de Spruce Lake Wizard Island Cazador de enboscadores 50% Bomba de proximidad Receta de bomba Receta de bomba de proximidad Encendedor de chispa O me faltaba Ponerme a fumar Porque no Porque no Más 35 Ok Era esta la que teníamos La cadencia de fuego Bueno Me voy a callar ya Está bien Coño No sé por qué siempre lo cambio Vamos a guardar partida Pero vamos a guardar A apagar el video Que coño Dejadme tranquilo Así que como digo siempre Chao